Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones, unos días a disfrutar. Tengo ahí familia, mi hija nos está esperando por aquí. ¿Y bueno, qué planes tenéis previstas? Pues creo que va a ser bueno, o sea, a tomar el sol, comer, dormir, descansar, la vida del cero. Bueno, por lo menos el tiempo no nos va a afectar, ¿no? No, porque mi hermano está allí y me ha dicho que está haciendo bueno. O sea, estaba en la playa ahora, ¿eh? Sí. Es Levante, no lo sé. Por lo cual, bueno. Esperamos, cambiar de aire, de verdad. Viene bien, ¿no? Sí, sí, viene muy bien, viene muy bien. Así que nada. Conocerlo un poco. Nuevo, nuevo aquí en España, empezar a conocerlo un poco, Murcia y esos lugares. Bueno, y ese qué, actividades, planes, algo, habéis pensado algo de... Salir, tomar, salir, tomar, pasar por la playa, ver, depende de cómo está el agua. No, tiene que meter, punto, punto. La pared, o sea, estaría fin cuando está en camino. Está, está ahí, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El ta-o, no, 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 no. Esto es offering anything. Dąs también. S когоje... Gracias. Gracias.